Miren, primero, la confrontación entre comerciantes que ejercen su trabajo de ambulantes en el centro de Puebla, hay dos organizaciones violentas, una la 11 de marzo y otra la del tal El Federico. Está liderada la del 11 de marzo por el señor, ¿cómo se llama el señor? No, se llama Martín. ¿Cuál es, Mayi? Qué bárbara. Martín Juárez Sánchez, él lidera la organización 11 de marzo. Fuerza 2000, otra organización, es liderada por el señor Federico López Flores, el Fede. Tanto Martín como Federico son iguales, son un par de delincuentes, ¿de acuerdo? Vean las cosas objetivas. Y ambas organizaciones se benefician del ejercicio libre de trabajadores y los utilizan para cuestiones de todo tipo. Martín, el señor Martín, es papá del caníbal, ese delincuente, narcomenudista violentísimo. ¿Cómo se llama el caníbal? Alberto Juárez Hernández, el caníbal. Detenido, ¿cuándo? El 22 de julio, por la policía estatal. ¿Sí? Y el motor, ¿no tiene el nombre del motor? Héctor González Aguilar, es parte de la banda del Fede. La investigación es contra los delincuentes que encubiertos en organizaciones de comerciantes protegen actos ilícitos, ¿de acuerdo? Que salgan sexoservidoras a manifestarse, ¿sí? Es una forma de control de esa acción, de esa forma de vida. No es porque haya que tener absoluta credibilidad lo que un movimiento de sexoservidor es muy respetuoso, por nosotros diga. Que lo declaren ante los medios también. Ustedes, como labor de investigación, tienen que saber que todo puede ser objeto de manipulación. El día de ayer, la información que todos manejan es una confrontación. Pero no podemos, no tenemos nosotros ninguna evidencia de que haya ocurrido así como se ha dicho. Y que haya habido detonaciones de armas de fuego. ¿Sí? Hay una lucha entre estas dos organizaciones violentas por el centro, con una actitud omisiva del ayuntamiento. La posición del gobierno del Estado, la posición de la Secretaría de Seguridad Pública es vamos nosotros a seguir investigando los hechos que se cometen por integrantes de cada organización. Por eso les di el ejemplo de que el caníbal, de nombre dicho ya, hijo de Martín, de la organización 11 de marzo, y el otro, el FEDE, el otro, el FEDE, también de esa organización se han hecho detenciones por la policía estatal. Esa es la atención del motor, se dedican a lo mismo, es que vamos nosotros a actuar. Porque quien debería de hacerlo de manera inmediata es la policía municipal. ¿Sí? Nosotros vamos a actuar. Y nunca poniéndonos de lado de una de las dos partes porque son igualitos. Esa es la posición del gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. ¿Quedó claro, verdad? Gracias. 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 Gracias.